Para el teólogo Moisés Mercado, los últimos acontecimientos en Nicaragua representan uno de los momentos más difíciles de esta crisis sociopolítica. Hay mucha indignación por la violación a los derechos humanos y destacó que dar agua no es un delito. Pensando un poco en el discurso de este gobierno, que dice que es cristiano, que es socialista, que es solidario, una base fundamental o una enseñanza fundamental de la Biblia es precisamente eso, darle agua al sediento. Y yo pienso en la imagen de Jesús, por ejemplo, en la cruz pidiendo agua, tengo sed. Creo que es una invitación a solidarizar con aquellos que tienen sed. Pero también el Evangelio dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo creo que es lo que estamos viendo en este momento. Vemos un pueblo que está indignado, vemos un pueblo que no sabe qué hacer, vemos un pueblo que está sufriendo mucho. Creo que es tiempo que ya los distintos sectores puedan unirse y puedan pronunciarse y llevar a cabo acciones que realmente puedan hacer que el gobierno cambie esta actitud. Mercado explicó que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo están llegando a un punto sin retorno muy grave, donde no se puede criminalizar acciones humanitarias. Creo que es algo bien básico, el derecho al agua es un derecho humano y eso está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es muy grave esta situación, es preocupante, hay mucha incertidumbre. Es tiempo ya que los sectores religiosos, por ejemplo, el sector evangélico, pueda pronunciarse, pueda decir algo. Es tiempo que también las bases evangélicas puedan presionar a sus líderes para que puedan pronunciarse contundentemente ante esta grave situación de violación a los derechos humanos. Por mi parte, solamente decir que es increíble el trabajo que está haciendo la Iglesia Católica, está ofreciendo sus templos como un lugar de espacio y protección y es admirable. Entonces, creo que es el momento de la unidad y es el momento de tratar de incidir para poder cambiar el rumbo y poder darle al pueblo también una certidumbre de que es posible un cambio en este país. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!